hoy 24 de septiembre se celebra en el santo cerro la vega la tradicional misa en honor a la virgen de las mercedes este evento reúne a miles de feligreses que año tras año participan en esta festividad religiosa un símbolo de devoción en la república dominicana desde diversas localidades especialmente del norte del país cientos de personas peregrinan vestidas de blanco hacia el templo donde se ofician varias misas en honor a las mercedes el santo cerro es un lugar de gran importancia histórica según la tradición durante una batalla entre colonizadores españoles y los indígenas taínos apareció la virgen de las mercedes en el cielo lo que se considera un evento milagroso que consolidó al cerro como un sitio sagrado sin embargo varios historiadores cuestionan la veracidad de esta historia en otro ámbito el director del instituto nacional de tránsito y transporte terrestre milton morrison ha declarado que los accidentes de tránsito se han convertido en una pandemia en la república dominicana con alrededor de 3.000 muertes anuales morrison subraya la necesidad de abordar este problema de manera colectiva y ha anunciado proyectos para este 2025 incluyendo un mandato de ley para la inspección técnica vehicular esto busca asegurar que los vehículos circulen en condiciones seguras y que los conductores respeten las normas viales además se trabaja en la reactivación de la escuela nacional de educación vial en colaboración con el infotep para capacitar a los transportistas en aspectos de conducción y educación cívica morrison también ha mencionado la creación de un pacto nacional por la seguridad vial que involucrará diversos sectores de la sociedad para abordar este problema de forma integral finalmente el presidente luis abinader ha informado que la república dominicana ha solicitado abrir consulados en varias ciudades de los eeuu así como en buenos aires y santiago esta iniciativa busca mejorar los servicios a la comunidad dominicana en el exterior durante su estancia en nueva york para la asamblea general de la onu abinader también destacó su apoyo a la democracia en venezuela exigiendo la entrega de las actas de las recientes elecciones presidenciales estos acontecimientos reflejan tanto la rica cultura y tradición de la república dominicana como los desafíos contemporáneos en materia de seguridad y representación internacional institucional